Pepe Gamez descubre que Aleida es falsa por los gritos de los fans Pues bueno, los meto en contexto Literalmente, o sea, no sé Pepe, o sea, ¿cómo no le van a gritar a Pepe que no confiar en Arturo Carmona? Pero bueno, ese es otro tema Aquí el caso es que siempre Pepe le va a contar todo a Arturo Carmona Y Arturo Carmona siempre lo confunde más Y por esta misma razón Pepe Gamez le dice O sea, ¿tú por qué crees que hayas mandado ese mensaje, esas corras, esas cartas o esa señal? No recuerdo cómo dijo Pepe Gamez Pero al final de cuentas Arturo Carmona, pues no sé Y le dice, es que tú tienes más experiencia Aquí el caso es que tan siquiera si le van a ir a gritar, le deberían de gritar Que no confíen a Arturo Carmona Y no le fueron a gritar eso Le van a gritar otra cosa Pero prácticamente sí está diferente todas las cosas Porque Pepe dice que no sabe por qué O sea, sí están 24-7, pero ellos también están encerrados Ellos no saben qué está pasando en realidad Y el caso es que aquí está muy confundido con Aleida Se nota que sí quiere a Aleida No es que prácticamente pues esté dudando por dudar Sino que sí quiere a Aleida Quiere pues ni siquiera tenerla como amiga Ya no como pareja, sino obviamente como una amiga sincera Y obviamente sí hemos visto varias cosas en el 24-7 Sobre que Aleida no confía tanto en Pepe Y pues ahora Pepe ya no confía en Aleida Pero independientemente de eso Pues ni siquiera Aleida no lo nomina Y a algún punto yo siento que Arturo Carmona Sí va a nominar a Pepe Gambia Esa va a ser la diferencia entre Aleida Y Arturo Carmona Que el amigo Pues lo va a nominar Y que la novia No lo va a nominar Pero bueno Como importa más Otras cosas Que las nominaciones Pues bueno Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos Chao, chao